Seguro no grinda nada que p... Pero les dije que ya no va a subir puntos porque Seguro ya pagó stream wey Ya no están extendiendo Ah si moda pues si cierto wey jugo que... Dos semanas de Fortnite Nah pero jugo dos semanas de Fortnite todos los días así wey Seguro no jugo eso Antes de eso Seguro no tenía que subir puntos La verdad Entonces tú tienes los mismos pero sin jugar todos los días Es lo que me quieres decir Yo? Si Pues si tu sabes Tu sabes como me muevo bien rico snaky wey Vamos de hater No De ahí también jugo un chingo Hago pinches ocho horas diarias Los doce wey Tienes minis wey Teo Un reparo ahí Hay una escopeta wey Ah wea wea Ya le spanky Están arriba eh No aquí Ah cabrón Literalmente son bugas 140 140 140 A la verga Vienen por mi Te he muerto Tenían de toda Tenían de toda No puede Estoy mini perdiendo todo el mapa Se muñe Celia rompo todo A la verga Eso es el Lil bro Lil bro que es que es buga Ojo de su puta madre No hay Defensa Yo tengo que ser E, 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 F y El mejor La boxiamos que está No hay Mis minis, disparición. Los santos. Ah, ¿esas opciones regresaron? ¿Cuál es mejor, güey? Son las mismas malas, creo. ¿Mata? O sea, el otro, el nuevo... Rompé más rápido. Pero el OG... No sé, siento que mata más, no sé. Fuera, vayan, güey. ¿Revivió este pendejo? No, tú ya. Ya, ya. Por eso no tienes dúo. Consiguió unos mods y ya estuvieran ustedes, hijos de puta. Y ya tu nuevo mod. No creo yo, Pachi. La primera vez que tú pases. ¿Podré jugar con Oliver? Tampoco ha pasado. Oh, pues ahí está una opción. ¿Quién? Oliver. Oliver. ¿Oliver? Oja. Ah. ¡Ja! ¿Pero juegues con Oliver o qué? No sé. No creo, blanca. Ahí está. El Snakichat se la pegué de bien verga y... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Venga, venga. Vengo contigo. No sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. 200. Qué rico. Ay, cálmate, cálmate. ¿Qué? ¿Dónde es de la vida que me excita? No sé. Vamos a matar los botsardos. Oigan, oigan. Si podla ed. Vente, matilla ed. Calmate, calmate. Calmate, güey. Calmate, güey. Te siente triste porque te escarnieron. Si. Pues si. Te arraso tu tío. Y dale, 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 dale. ¿Qué ha pasado, Víctor? Corre, que viene ese pendejo, corre, corre, que viene ese güey No, no Que chingar Nooo, te la robó No mames Había antes Lo tocan Que un porte muy extuberante Ya le estoy hoy antes Yo como trabajo así Mira, mira de ahí No, no va ¡Vida, ayuda, ayuda! ¡Vida, ayuda! Sí, muy bien ¡Vida, ayuda, ayuda! 200 No mames, ¡es el mejor! 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 No mames No mames No mames No mames No mames No pendejo No, no No No, no No, no, solo 5 meses, que ruido. Ríenme papulintzes. También se fusilo, Uyite. Tengo un nuevo. Por si no me gusta. Tengo un nuevo, Tije. Bueno, quiero usar ese. ¡Se los tengo! Te ladro de puta. Oigan, cerraron mis sorbetes, ¿verdad pendejos? ¿La qué? Son pendejos wey Es muy envidioso de ahí ¡Denme mis sorbetes! ¡Denme un sorbeten, denme un sorbeten! Gracias Vale, gracias ladrar a mi No Hola Javi Hey, neta wey, creo que ya va a liberar wey, o sea, no hay nadie ¿Sabes por qué te pasó eso wey? No, por no grinder scrims de inicio de Season No wey, es que mi dúo estaba en 90 de ping ¿Por qué iba a jugar scrims? Si mi dúo está en 90 de ping El round one está aquí wey Y cuando llegué a 0 ping, todavía no jugamos No, y cuando llegué a 0 ping te dropeo wey, me quedaba de risa yo Si es cierto wey, que pedo Ahí hay que ten No es cierto, no hay nadie aquí Si Te voy viendo Trez flancos en la central y terremes Estén volviendo por aquí Wey Ah wey Eso aquí es la mítica, Snake. ¿Ah? Ahí se va. ¿Mate a uno? Puto jota... ¡No lo ríes, no lo ríes! ¡Que te da la mítica! ¡Jejeje! Y un porte... Nanananananana... Nananananananana... Nananananananana... Mira al Senyoji, que pedo. Gracias, güey. Mira, mira. Gracias, güey. Mira, mira. Pendejos... ¡Las un solo! Sí, espera. ¡Pendejos! Ahí está. A la verga, cota. Ahí está. Yo alzalo, yo alzalo por las cartas. No mami, no, no tengo balas. No, me muero de caída. Güey, nice, que es tuyo, que verga. Oye, me... Di un porte... Nananananananana... No creo. No se muere, gisio. ¿Cómo no me tiraste? Gisio se muere, güey. Nada más loot, pero no se ande, güey. Dame la mítica, o no te río, güey. Arre, 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 arre. Dame la mítica, no te río, güey. No me la... No me la tengo. Nananan... Oye, güey, aquí agachado. Que guay, escucha eso. Ríeme, ahí viene otro, güey. Tiempo, rápido. Pendejo, ahí vienen. Ya va bien, verga. Dame la mítica, ahora sí. Dame la mítica. Ahora sí, dame la mítica. Si te quieres quedar, pendejo. Güey, todos me traspasan todo. No puedo jugar. Ya valió, verga. No puedo jugar, güey. Voy a parar camchat, porque no sé si es lo que me está dejando los FPS o qué, verga es. ¿Cómo vas a hacer tu cam, verga? Sí. ¿Cuántos más tengo? ¿Cuántos más tengo? Muchos. Vale, más. No. ¡No disparé! ¿Por qué ahí está, sí?